¡Apaga, apaga! ¡Ay, sonrían para la cámara, chicos! ¡Está cagando! ¡Tarde el dishoque y tarde! ¡Tarde el dishoque! Primero quiero bailar el dishoque. ¡No le doy cuarenta y seguida! ¡Ajá! César está con Zoom. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡Apaga! 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 ¡No, no se va a pagar! ¡Ya neta! ¡¿Qué es eso?! ¡Ahí está! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Matías! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tarde el segundo! ¡Bien! ¡Tarde el segundo! ¡Que lo cumpla feliz! ¡No, no! ¡Que lo que haga es que la bebé! ¡Que se vea esa más la más la del mundo! ¡Apaga! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Suscríbete al canal!